Si existe un segmento que tiene un potencial enorme en Andalucía, ese es el de reuniones. Y el compromiso de la Junta con la proyección del mismo ha quedado plasmado con el acuerdo de financiación que se ha firmado en Córdoba, por el cual el gobierno andaluz destina 18 millones de euros a la creación de un nuevo Palacio de Congresos. Es la mayor cantidad que la Junta ha destinado a un proyecto similar, pero desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes se entiende que es necesario por el gran potencial que la ciudad tiene en este sentido. Bien conectada con el resto de Andalucía y la capital, Córdoba pronto se convertirá en destino preferente también para el sector congresual. Por tanto, la centralidad de Córdoba demandaba un palacio de Congresos, un centro de Congresos de esa envergadura. Quiero señalar que en ese afán de liderazgo que tenemos, estamos disputando todo el segmento de Congresos a Madrid y a Cataluña. Y lo estamos disputando con valentía, con coraje, pero sobre todo hay que hacerlo con inteligencia, con financiación y con compromiso. Y para eso necesitamos que ciudades como Córdoba jueguen un papel clave en el tema de los Congresos. Un papel clave que desempeñará un recinto con aforo para más de 3.300 personas en tres salones plenarios y se situará en la zona de Miraflores. Un palacio diseñado por el holandés Rem Colas que será muy polivalente. El centro de Congresos es un proyecto imprescindible para el futuro de Córdoba. Y lo es porque el turismo ya es una de nuestras principales industrias. Y el centro de Congresos es un instrumento imprescindible para que el turismo en Córdoba se consolide de una manera rotunda. La creación del Palacio de Congresos será posible gracias a la aportación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba y el Gobierno Central, cuyo subdelegado asistió a la firma del acuerdo. Porque hace tiempo, hace ya algún tiempo, que Córdoba ha definido su futuro basándose en la producción de servicios. Servicios avanzados, fundamentalmente apoyados en el ámbito cultural y esperemos que culminen en el año 2016 con la capacidad cultural europea, pero también en la producción de servicios relacionados con la tecnología, con la ciencia, con el ámbito profesional. La oferta de Congresos Andaluza está compuesta por 365 establecimientos entre palacios, salas de hotel y otros recintos que suman en total 377.000 plazas. En 2009, 1,46 millones de viajeros de reuniones y congresos vinieron a nuestra comunidad, con unos ingresos que generaron 733 millones de euros. Un segmento que está en crecimiento y que ya compite con capitales como Madrid y Barcelona.